Música Brisa la luna radiante en el cielo infinito Mientras crece la noche en su inmensidad Me voy para Güeray que cantando bajito Y mi canto se escucha en la soledad Música Hay un árbol que llora, lágrimas de cristal Como una imagen viva, petrificada Detenida en el tiempo de congelar Sobre los hechos de las casas Ya descansa la nieve, su dulce paz Con las chimeneas dejando el aire Y un oscuro que al blanco quieren borrar Es invierno en la noche de blanco azul Es invierno en gallegos de Santa Cruz Música Hay un árbol que llora, lágrimas de cristal Como una imagen viva, petrificada Detenida en el tiempo de congelar Sobre los techos de las casas Ya descansa la nieve, su dulce paz Fumo en las chimeneas dejando el aire Y un oscuro que al blanco quieren borrar Es invierno en la noche de blanco azul Es invierno en gallegos de Santa Cruz Música Música